Esta novia mía, será mi tormento, de noche y de día, no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita, será mi tormento Novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi buque Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena, mucho te voy a querer Por llevarte al altar, cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie, no quiero a nadie, novia mía Novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi buque Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena, mucho, mucho te voy a querer Por llevarte al altar, cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie, no quiero a nadie, novia mía Recuerdo aquella vez, que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré, que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos, que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas, nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alba, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré Que son tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción Que lleva alma, corazón Y vida Estas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti La noche, la noche, la noche Sabe que nosotros Estamos ansiosos que llegue Para aprovecharla La noche, la noche, la noche Sabe que se hizo La noche, la noche, la noche, la noche Vibra de alegría Al ver que nosotros gozamos Hasta su agonía Hasta su agonía La noche, la noche, la noche Quisiera atrasarse Caminar más lento La noche, la noche, la noche, la noche La noche, la noche, llora de tristeza Y junto con ella Y junto con ella Que ha sido tan buena Lloramos tú y yo La noche, la noche, la noche, la noche Y junto con ella Y junto con ella Y junto con ella Y junto con ella Que ha sido tan buena Oye la confesión De mi secreto Nace de un corazón Que está diciendo Con tres palabras Te diré Todas mis cosas Cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos, ven Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras Son Como me gustan Dame tus manos, ven Toma las mías Toma las mías Que te voy a confiar Que te voy a confiar Las ansias mías Toma las mías Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son ¿Cómo me gusta? Eres mi bien lo que me tiene extasiado Por creer que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que es todo asentimiento De esos ojazos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Jesús y alma mía Amor de mi ilusión La gloria eres tú De tu dulce alma Es toda sentimiento Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Es de los mortales Es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo No necesito ir al cielo Dios y alma mía Amor de mi ilusión La gloria está en el cielo La gloria eres tú Amor de mi ilusión Amor de mi ilusión Y dices que no me quieres Y ayer te miré llorando Mientras yo estaba pensando Pensando en otras mujeres Y dices que no me quieres Y dices que no me quieres Sin sentir que estás mintiendo Por causa de mis quereres Siempre vivirás sufriendo Yo te amo Sin embargo Con locura Y pienso Solamente En nuestro amor Te adoro Ciegamente Siente con dulzura Y lloro En las noches Por los dos Y dices Que no me quieres Y ayer Te miré llorando Mientras yo estaba pensando Pensando en otras mujeres Y digo Que no te quiero Sin saber Que estoy sufriendo Por tu cariño Me muero Aunque te Siga mintiendo Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes No me dejes de querer No me dejes de querer No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar Mi olvido Sin un amor Sin un amor Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar Ni olvido Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor No hay salvación Sanación Sanación Ahí está la pared Que separa tu vida y la mía Ahí está la pared Que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Ya no verás mi querer Que volverás a ser mía No puedo mirarte No puedo abrazarte No puedo besarte Ni sentirte mía Mía nada más Mía Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Para que no pueda más Interrumpir nuestras vidas No puedo mirarte No puedo mirarte Ni sentirte mía Mía nada más Mía Mía nada más Esa maldita pared Esa maldita pared Yo la voy a romper Esa maldita pared Tú no sabes Tú no sabes nada Mía nada más Mía nada más Mía nada más Mía nada más Que sabes tú Lo que es estar ¿Qué sabes tú lo que es vivir ilusionado? ¿Qué sabes tú lo que es sufrir por un cariño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quiera? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú si tú no sabes nada de la vida? No sé mi negrita linda qué es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo sino pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan que te abandonen y que me haces mal Y yo no sé lo que pasa que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que ya yo no sirvo para Y que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que ya yo me perdí No sé mi negrita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Si no pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan que te abandonen y que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que conmigo estás acabando Que ya yo no sirvo para Y que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que ya yo me perdí Yo me perdí Lo dudo Lo dudo Lo dudo Lo dudo Lo dudo Que hayes un amor más puro Como el que tienes en mí Pasearás mil aventuras sin amor Pero al final de todas Solo tendrás dolor Te darán de los placeres predecir Más una ilusión sincera Más una ilusión sincera Como la que te di Lo dudo Lo dudo Lo dudo Lo dudo Que hayes un amor más puro Como el que tienes en mí Más una ilusión sincera Hallarás mil aventuras sin amor Pero al final de todas Solo tendrás dolor Te darán de los placeres predecir Más una ilusión sincera Como la que te di Lo dudo Lo dudo Lo dudo Que hayes un amor más puro Como el que tienes en mí Como el que tienes en mí Amor Amor No fumes en la cama Me decías Con sus manos De mis labios me quitaba El cigarrillo Mientras yo dormía Y fue Y fue La única mujer Que me ha querido En cambio Le pagué con el olvido Y por otro querer La abandoné El tiempo El tiempo me hizo comprender La inmensidad De ese cariño Vencido y fracasado Regresé A buscar su ternura Como un niño Como un niño Ay, qué dolor Unos vecinos Me contaron la verdad Que la tristeza Y mi abandono La enfermó Y con mi nombre Entre sus labios Se murió Hoy Al contemplar Aquel cuartito De los dos Aún escucho El dulce eco De su voz Que me dice Amor No fumes en la cama Ay, qué dolor Unos vecinos Me contaron la verdad Que la tristeza Que la tristeza Y mi abandono La enfermó Y con mi nombre Entre sus labios Se murió Hoy Al contemplar Aquel cuartito De los dos Aún escucho El dulce eco De su voz Que me dice Amor No fumes en la cama 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 Adiós, amor Ay, te dejo sin mí Pues no supiste entender mi cariño Ese cariño que fue para ti Hoy me lo llevo Hoy me lo llevo Adiós, te digo, mi cierta mujer Adiós, te digo También a tu orgullo Y ya que tú no supiste querer Devuelvo a mí lo que antes fue tuyo El dulce eco Adiós, te digo, mi sol Adiós amor, ahí te dejo sin mí Pues no supiste entender mi cariño Ese cariño que fue para ti Hoy me lo llevo, hoy me lo llevo Adiós te digo, incierta mujer Adiós le digo también a tu orgullo Y ya que tú no supiste querer Devuelvo a mí lo que antes fue tuyo No pienses que volveré más a tu lado Ya te he perdido la fe y te he olvidado Adiós te digo, incierta mujer Adiós le digo también a tu orgullo Y ya que tú no supiste querer Devuelvo a mí lo que antes fue tuyo Las olas caminando, caminando Por la vida sin saber a dónde vas Te consume la tristeza, vas llorando Sin saber dónde tu vida termina Desamparada, vas caminando por el mundo Sin la esperanza de librarte De tu dolor que es tan profundo Desamparada, vas con el alma hecha a pedazos Y con un niño entre tus brazos Único fruto de tu amor A solas caminando, caminando Por la vida sin saber a dónde vas Te consume la tristeza, vas llorando Te consume la tristeza, vas llorando Sin saber dónde tu vida termina Desamparada, vas caminando por el mundo Sin la esperanza de librarte De tu dolor que es tan profundo Desamparada, vas con el alma hecha a pedazos Y con un niño entre tus brazos Único fruto de tu amor Desamparada, desamparada, desamparada Desamparada del amor Desamparada, 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 desamparada Quiereme mucho, dulce amor mío Que amante siempre te adore Yo con tus besos y tus caricias Mis sufrimientos acallaré Cuando se quiere de veras ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible mis cielos Tan separados vivir Tan separados vivir Cuando se quiere de veras ¿Cómo te quiero yo a ti? Cuando se quiere de veras Es imposible mis cielos Tan separados vivir Tan separados vivir Yo tuve un sueño feliz Quise hacerlo Una canción Con mi guitarra Con mi guitarra cante Puse todo el corazón Concentré Concentré pensando en ti Volaron las palomas del milagro Escucha dulce bien Escucha dulce bien lo que escribí Era en una playa Era en una playa Que estabas preciosa Que estabas preciosa Con el color de rosa Que tu traje sencillo Y sin igual Era que eras novia mía Y que te sentía Nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño Porque te pude besar Era en una playa De mi tierra tan querida A la orilla del mar Era que allí estabas Celebrándose una gira Debajo de un palma Era que estabas preciosa Con el color de rosa De tu traje sencillo Sin igual Era que eras novia mía Yo te sentía Nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño Porque te pude besar ¡Gracias! страшios Música Confieso, cariño, que tú eres mi cielo y mi adoración Por eso, cariño, te llevo en el alma como una obsesión Las penas que existen, podrás convertirlas en dulce canción Confieso, cariño, que tú eres mi vida Y que eres el ángel, y que eres el ángel de mi salvación Confieso, cariño, que tú eres mi cielo y mi adoración Por eso, cariño, te llevo en el alma como una obsesión Las penas que existen, podrás convertirlas en dulce canción Confieso, cariño, que tú eres mi vida Y que eres el ángel, y que eres el ángel de mi salvación Divina ilusión que yo forjé Un sueño fue que no se realizó Sin tu calor, mi alma morirá pensando siempre en ti Dulce amor, ven a mí Recuerda, mi bien, lo que tú y yo Soñamos siempre para nuestro amor No puedo más Siento que mi alma se desgarra Pues le faltan las caricias y los besos de tu amor Amor, ven dulce bien Dame la ilusión De saber que al fin De mí serás No puedo más No puedo más Siento que mi alma se desgarra Siento que mi alma se desgarra Saber que al fin De mí serás Solo de mí Mi único amor Yo sé que soy Una aventura más para ti Que después de esta noche Te olvidarás de mí Yo sé que soy Una ilusión fugaz para ti Un capricho del alma Que hoy te acerca a mí Aunque me beses con loca pasión Y yo te beso Y yo te besé feliz Con la aurora que llega Muere mi corazón Por ti Yo sé que soy Una aventura más para ti Que después de esta noche Te olvidarás de mí Te olvidarás de mí Yo sé que soy Una ilusión fugaz para ti Un capricho del alma Que hoy te acerca a mí Que hoy te acerca a mí Aunque me beses con loca pasión Y yo te beso Y yo te besé feliz Con la aurora que llega Muere mi corazón Muere mi corazón Por ti Yo sé que soy Yo sé que soy Una aventura más para ti Que después de esta noche Te olvidarás de mí Que después de esta noche Te olvidarás de mí Vamos a hacer de la vida Un paraíso Un paraíso Quiero robarle a tus ojos El hechizo Y ya verás que las penas El viento se lleva Y formaremos un mundo aparte Como Adán y Eva En el jardín de Miete Tendrás dulzuras Entre las flores más bellas Haremos mil travesuras Será un querer de novela Esos que al cielo nos llevan Y la manzana de amor Morderemos Como Adán y Eva Vamos a hacer de la vida Un paraíso Quiero robarle a tus ojos Quiero robarle a tus ojos El hechizo Y ya verás que las penas El viento se lleva Y ya verás que las penas Y formaremos un mundo aparte Como Adán y Eva En el jardín de Miete En el jardín de Miete Tendrás dulzuras Entre las flores más bellas Haremos mil travesuras Será un querer de novela Esos que al cielo nos llevan Y la manzana de amor Morderemos Como Adán y Eva Tarde fría Solito espero Sin tu amor Vida mía Yo muero Tarde fría Siento frío en el alma Solo tú Me darías la calma Tu ausencia Me va congelando Y mi vida Ya está terminando Va y muriendo Con la tarde fría Sin tu amor Muere el alma mía Tu ausencia Me va congelando Y mi vida Y mi vida Ya está terminando Ya está terminando Con la tarde fría Con la tarde fría Sin tu amor Muere el alma mía Muere el alma mía Muere el alma mía Música Tenía que suceder, al fin te has convencido Que no puedes vivir separada de mí El quererme olvidar, de nada te ha valido Y tu orgullo, por fin, se ha venido a rendir Estamos en las mismas condiciones Borrarte de mi mente no he podido Sé que has tenido crueles decepciones Y como yo sufrí, sé que has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta que hoy nos conocimos Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta que hoy nos conocimos Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta Que hoy nos conocimos Y hacer de cuenta que hoy nos hemos conocido